Padre Celestial, gracias por todas las cosas buenas que me das, te pido que protejas a mi familia, mi casa y concédeme un bendecido descanso, cúbreme con tu manto sagrado e ilumina mi camino. Señor, renueva mis fuerzas en esta noche de descanso, ilumíname, fortalece mi cuerpo, alma y corazón. Gracias Señor, por cuidar mis sueños y que al despertar me regales un nuevo día, que esta noche brillante sea una señal de tu amor maravilloso. Dame la gracia de escuchar mi oración y bendecir a mi hogar. Amén. Buenas noches.